Rosario Ibarra de Piedra, la mujer que confrontó gobiernos y nunca se rindió buscando a su hijo desaparecido durante la guerra sucia, falleció el sábado a los 95 años de edad. Fui niña feliz, joven feliz, casada feliz, y empecé a ser la madre de un desaparecido. Tenemos la culpa de todos los apáticos de este país que no han luchado contra ese crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada.